Si te cuento un secreto, jura lo guardarás En tu bocillo con candado y en la tumba llevarás Si te cuento y te lo enseño, sé que no lo dirás Que dos guardan secretos cuando una muerte está Y porque sonríes como si te hubieran dicho Mientes y te ríes porque juras no decirlo Y el secreto ya está dicho, todo ya está dicho Porque no es oscuro que hemos hecho lo decimos Quema el cerebro y al infierno nos rendimos Porque todos lo decimos, todos lo decimos Si te cuento un secreto, jura lo guardarás En tu bocillo con candado y en la tumba llevarás Si te cuento y te lo enseño, sé que no lo dirás Que dos guardan secretos cuando una muerte está